Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Vente para acá, vente vamos a bailar Ese triste lamento a la orilla del mar Vente para acá, vente vamos a bailar Ese triste lamento a la orilla del mar Ese triste lamento a la orilla del mar Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Vente para acá, vente vamos a bailar Ese triste lamento a la orilla del mar Vente para acá, vente vamos a bailar Ese triste lamento a la orilla del mar 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 Vente para acá, vente vamos a bailar Ese triste lamento a la orilla del mar ¡Suscríbete al canal!